Pues vamos ya con un último video y finalizando la serie de acá con Brandon Seguramente este video ya lo están viendo por la noche, entonces que tengan ustedes una buena noche Independientemente del día que lo estén viendo, pues saludito va Gracias ¿Qué es eso? Mira Es un pavo horneado Yo quiero ese pavo Es un pollo a la leña Un pollo a la leña Vamos a comernos el día de hoy Miren, chequen, chequen Así es como está sirviendo, Brandon Es que comer es lo que te gusta, va ¿Cómo consienten a Daniela? Hacéle así, eh Mira, amor Casimiro, si estás viendo este video, saludos Casimiro te aprecia Entonces ¿Quiénes quieren un saludo de Dayana? Pues ahí ella se los va a dar Solo comenten, Dayana salúdame Comenten quienes quieran saluditos de parte mía Y yo los voy a estar complaciendo con mucho gusto Y eso, baby Hola, Paola Venga, pero qué guapa venís hoy No paro de comer Ah, patoja Aquí está lo mío Creo que todos nos conquistan por la boca Por el estógamo Ah, por el estógamo Por el estógamo Por el estógamo ¿Cómo te conquistan? ¿Cómo conquistan a Dayana? Con frutas Con frutas Te gustan los detalles Por ejemplo, que te lleven rosas y todo A quién no A las mujeres les gusta Yo conozco a alguien fuerte Conozco a alguien Y es difícil de Uno le tira la onda y a veces ¿Quieres el picante? ¿Quieres el picante? Así es como estamos comiendo acá Les voy a dar una vista panorámica De todo lo que existe Acá en el cuarto de Brandon Para que vean Aquí está la playera De Soy Chapin Bueno, vamos a decir Qué es lo que estamos comiendo el día de hoy El día de hoy Tenemos un guacamolito Papitas Pollo a la leña Acompañado también Con un cebollín Casi cebolla Y una ensalada De pepino Solo puro pepino Y una puntita del chile Y la tortita Eso es lo que estamos comiendo el día de hoy Y un rico fresco de tamarito Bien Pensé que ibas a decir Mamá que así Brandon, ¿Cómo te sentís De estar acá conviviendo Solo con nosotros? ¿Qué onda? Me siento feliz Porque Pues hoy no estamos comiendo Sentados en el blog Ni en el piso Ni en el piso Porque aquel día en el piso Nos tocó también, ¿verdad? Yo quiero decir algo Respecto a lo que tú acabas de decir Yo pienso que no es el lugar Ni en qué te sientes Sino que es las personas Con quien compartes el tiempo Y los momentos que se van generando Porque muy humilde puede ser Un asiento o un lugar donde se coma Pero si las personas son especiales Todo es especial Exacto Lo que yo estoy dando a entender No es de que O sea, yo lo que quería hacer Es de que gracias a Dios Ya tengo una mesa Y eso debe ser un ejemplo Para los demás Porque tú vas creciendo Y vas a ir creciendo Primeramente Dios Muchísimas más En lo cual ya podemos comer Todos acá No, ahorita ya no creas No, eso es... No, pa' aquí Ya me quedo Me refiero a... Pero así me quiere Paulita Vamos a venir también No, muchas Hay que disfrutar Hay que chupar Hay que chupar Hay que comer, ¿verdad? Porque el mundo se va a acabar Se va a acabar Muchísimas, ¿qué harían Si se acabara el mundo? Vale, ya Entonces morimos Morirnos Yo tengo miedo Muchísimas Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo 2020 Arrancó con todo Con temblores Con temblores Y virus Guerra Todo Pero nosotros Seguimos acá felices Con lluvias Porque los primeros días Estuvieron bien lluviosos Mucha Yo no sé ustedes Pero yo sentía Que enero no pasaba No pasaba Llegó 50 de enero Y seguía No, hombre En serio Es que empezó O pongámoslo Que en diciembre Pasó rapidísimo Al chilajo Como dicen nosotros aquí Y cambio enero No llovía Se iba la luz Volvía a llover Llegaba enero Nacieron unos niños Volvieron a ser niños Volvieron a ser niños Y no llegaban Se casaron Las personas Se casaron Se divorciaron Y no pasaba enero Yo sentí Que en final de enero Pues Ahorita sale la Dayana Ay, enero fue el más linda de mí Porque la pasé con él No, pues enero Fue muy aburrido Porque nunca que se terminaba enero Yo ya quería entrar a la universidad ¿Qué te trajo enero? ¿Qué me trajo enero? Dinero Dinero Vamos A mí en enero me trajo Tristeza Porque para mí enero no es el más feliz Yo quisiera que lo terminara luego Porque en enero enterramos Murió mi hermano Y enterramos a mi hermano Entonces cada enero para mí es triste Entonces para mí en enero No te podría decir Es feliz para mí Sino que me trae muchos recuerdos Y tú enero ¿Y tú enero cómo estuvo? ¿Bien acompañado? ¿Conociste a alguna persona? ¿Algún suscriptor te escribió? ¿Qué sé yo? ¿Qué fue de Paola de enero? Me tuvieron varios suscriptores ¿Ah, sí? Me estuvieron saludando Y gracias por preocuparse por mí Me estuvieron dando algunos consejos Algunas cosas que tengo que hacer Y otras que no Mil gracias Se los agradezco Y Bendiciones Enero para mí fue Un mes lleno de bendiciones Y Me propuse desde enero Hacia diciembre En este año 2020 Muchas metas Que primero Dios Voy a llegar a cumplir Y con la ayuda de Claro de todos ustedes Y de Dios sobre todo Bueno pues vamos a parar esto Porque si ya vamos A hacer otra cosa Al ratito Bueno pues Muchas gracias Muchas gracias Daniela Muchas gracias Muchas gracias Aprovecho Aprovecho Bueno pues Brandon Veinte segundos Mira aquí Porque las sorpresas Siguen E incluso Hay un Hay un Fulgón Que viene en camino Santa Claus Se atrasó Y Créemelo de que Hay Hay alguien Que te quiere dar algo No No sabemos Ni Quién es ¿Verdad? Ni Ella se lo hizo ¿Quién? Vámonos pues Hola Están nerviosos Dos Y Tres ¿Quién? Brandon te traje Este humilde Obsequio La verdad no es Una gran cosa Y tal vez no vas a decir Tu wow Me encanta Pero es algo Que te va a servir Y Trate de relacionar Algo Lo que viene adentro Con lo que te trajimos Y pues Quiero que me disculpes Por todo Porque he sido Muy Tóxica Desde el día Dayana Ahí con vos Y Igual que Dayana ¿Qué? ¿Y yo qué? Yo no soy tóxica Claro Quiero que me disculpes Por cada Cosa que te he hecho Y porque he sido Muy dura Y la verdad Los dos somos De carácter fuerte Pero vamos a tratar La manera De uno hacer el agua Y si uno es el fuego El otro el agua No vamos a hacer leña Para que siga Descendiendo Y no puedes hacer leña Para el carbón Mamacita Decirle Ok Entonces el motivo El regalo Es de disculpas Hacia Abrano Porque todos saben De que ellos Pues si han tenido Ciertos roces ¿Verdad? No sé Todo es por cuestión Del viaje Y todo eso No sé cuál es No sé Desde cuándo Despertó Ese enojo Pero yo considero Que si se tiene Una buena Un buen diálogo Se pueden arreglar Las cosas Exacto Y De mi parte Bueno Le pido disculpas Por si en alguna ocasión No he ofendido Porque en realidad Bueno A mí siempre me gusta Pedir disculpas Porque El que pide disculpas Acepta sus errores Y Bueno También no me gusta Andar así peleando Con las personas Sí ¿Y qué es? Pues Nada Sí ¿Y qué más? Pero puedes leer Todo eso Ajá Fue Cada frase Que está ahí Escrito Pues obviamente Todos lo escribimos Pero sí Nació de la mentalidad De esta muchachona Dice Siempre sea humilde ¿Qué tenés para decir eso? Cada letra vas Vas ¿Dónde me explicas? ¿Qué tenés para decir algo? Ajá Pues sobre esta parte Bueno Eso es lo que trato ¿Verdad? De ser lo más humilde que puedo Y Bueno Tratare y Lo seguiré siendo Que es lo mejor Que puede haber La humildad ¿Verdad? Dice Eres especial Tal y como ¿Y es que es esto? Pues sobre esto Pues Pues Me siento emocionado Porque en realidad Es bonito cuando lo quieren a uno Tal y como uno es Y no como Uno no es ¿Verdad? Y El otro es No dejes que nadie te Desanime Piensen de que en realidad En el tiempo pasado Bueno Antes como me Me trataban de mirar Y todo Me decían Vos no vas a poder ser esto Vos Te vas a quedar a medias Y gracias a Dios Poco a poco Le he ido mostrando A A la gente ¿Verdad? Que uno Si se esfuerza Y lucha Uno puede ser ¿Verdad? Exacto Dice Jamás olvides que te queremos Dice Ah Sí Eso Pues Me doy cuenta Porque Porque Sienta de que siempre Están ahí pendientes De lo que cada uno Nos pase Creo que Si le pasa algo A cada uno Nos estamos pendientes Por ejemplo Cuando Le pasó eso A 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 ya no estaban ahí a todos, pero después de lo contrario me estaban preguntando que si me había raspado las manos, me había golpeado, ¿verdad? Entonces, jamás cambio, primero yo no lo voy a hacer, y el otro dice, te quiero mucho. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y este? Sos una gran persona, atentamente a la mañosa. ¡Ay! El abrazo. ¡Ay, tan linda! ¡Un beso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué llorona! ¡Llorona! ¡Ah! ¡Hola, decíle! Bueno, devolvemos mis 50 pesos. ¿Esto sería yo, no ella? Dice, discúlpame por todo lo que te he hecho. ¡Ay, me lo subo también! Quizás, para que ya no se los cobre, ¿verdad? Y aquí dice, soy chapín, de corazón. Exacto. Creo que me toca el zapalo, ¿verdad? ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Pero primero, primero! ¡Pero primero! ¡Pero primero! ¡Pero primero! ¿Puedes levantar tu pie? ¿Es que estás fijando mi corazón? ¡Por primero! ¡Pero primero! ¡Pero primero! ¡No la jamás en piense! ¡Que le explique! Que lo abre, que lo mueve, que lo saque, que lo mueve, que lo mueve, que lo saque, que lo mueve. Wow! Mucho caos! Vas a llenar tu casa. ¿Esto que es? Es un casito. Es que él le dice casito y uno le dice arrocera. Ah, es un caso. Cerrado. Es que ella había comprado ¿Cómo fue? Me contaste Incluso ella me dijo, no lo vamos a grabar Sí, no lo vamos a grabar Yo solo se lo voy a entregar Así, yo le dije, no hombre, pero si la gente También necesita, bueno, les gustaría Ver un Una disculpa, porque ustedes Como cuatro videos han hecho donde Se han dado bien fuerte Entonces, ella me dijo Fíjate que compré una vajilla Pero yo, fíjate que me siento Mal por todo lo que he hecho Con Brandon, y lo que he hecho Al menos yo quiero tomar la iniciativa Y la disculpa, le voy a regalar Parte de mi vajilla Aquí está Bueno, gracias Paulita Te agradezco mucho Para cuando te inviten a almorzar Bueno, o cuando nos casemos Decirle, pues No, para cuando se case, ella Bueno, bendiciones para todos ustedes Con esto lo dejamos Bye 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 ¡Gracias!